Continuamos con Pokémon Cristal y nos habiamos quedado en que teniamos que ir al Monte Moon Para ver una cosa Porque el Monte Moon no tiene nada de importancia, es un lugar que pueden visitar si quieren Pero yo únicamente voy a hacer una cosa importante ahí Que no es importante para la trama, pero es importante para un personaje que ya conocemos Que vamos, nos estuvo jodiendo durante varios momentos del juego Omar, quien tiene ese nombre, por favor No me jodas, sus padres los odian Les ponen nombre de mierda ¡Yup! ¡Muchas! 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 Muchas! Muchas! En el mundo No, tío, no quería entrar en la reserva. Antes acá había un centro Pokémon, pero ahora no hay. Gitano, ¿qué onda? Gitano, estás un poco raro. No. 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 Crobat, tienes un Golbat de mierda. No, tío, la cagué. Qué tonto. Ahí está. Ahí está la pelea entre iniciales. Ha, ha, ha. No, no. No, no. No, no. No, no. ¿A quién amenazaste para tener a Gengar? Solo se consigue por intercambio y todos sabemos que tú no tienes amigos ¿Cómo carajos lo conseguiste? ¿Amenazaste a alguien, puto? Pero ¿A quién amenazaste también para conseguir a la Kazan? Es que en serio, si solo evolucionan por intercambio ¡Has perdido, gitano! No, es que no nos entrenas bien porque eres gitano ¡Ja, ja, ja! ¡Qué malo! ¡Sí, sí, sí! Esto no ha terminado aquí Podemos explorar, obviamente Vamos a ponerlo referente Hostia, ¿y este lugar qué es? ¿Y en qué mierda se volvió el Montemune? ¡No me jodas! Vamos a volver A ver... A ver... Ah, este abueloncho nos vende cositas Vende cositas que no... Bueno, no son tan de puta madre Pero vienen bien Vale, el Montemune se volvió la mierda No me jodas Por acá está la casa de mierdas de Oak ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora me voy a poner a Big Head No me jodas, es un mierdas Rápidas Tienes que perdido, puto Si Eh ¿Ya te pongo? No 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 Y en la siguiente parte En la siguiente parte Desafiaremos A El puto